Buenas a todos, amigos y amigas, si los de la hora del macha son mascheros, pues estos serían mochileros a lo mejor, no sé cómo llamarlos. Estamos en el segundo programa de la hora del mochi y hoy venimos a hablar de una película que realmente también es un clásico de estos de principios de los 90, no sé si era del 91 o del 93. O 92. O 91. Por ahí, por ahí. Vamos a hablar de Rougin Z, una película que ahora no recuerdo el nombre de director, pero todo el mundo asocia a Katsuhiro Otomo, pero Otomo es el guionista, pero siempre se pone ahí como de Katsuhiro Otomo, y él es el guionista, el director es otro. Ahora buscáis por ahí si podéis el nombre y lo comentamos. El caso es que hoy vamos a hablar un poco de esta peli, vamos a comentar un poco qué nos ha parecido, porque la hemos revisionado en estos días para charlar un poquito. Y vamos también a dar un poquito de pinceladas sobre el contexto, la crítica que hace también a ciertos temas. Y para ello, pues estoy acompañado de mis amigos Donum Manga TV. ¿Qué tal, Donum? ¿Qué tal, chavales? Aquí una vez más, mazo contento. Vamos a merendar mochis. Merendar mochis. Ya casi a cenar, ¿eh? Sí, bueno, pues yo estoy merendando. A Donum lo podéis seguir en su canal de Twitch, también en YouTube, pero sobre todo en Twitch está ahí al 100%. Ahí estoy, con Final Fantasy. ¿Final Fantasy estás ahora, Lío? Sí, si Final Fantasy... Ahí está sudando la gota gorda con el home night. Y también tengo mi amigo Notaru. ¿Qué tal, Notaru? Un gusto, pues nada. Contento de estar otra vez acá. Ah, lástima que no fue en la dichosa moto, pero ajá que se puede hacer. Anotaru, Anotaru es miembro del clan Senju y lo podéis seguir ahí, que subtitulan cosas, es un fansub que subtitula cosas muy interesantes, así que echarle un vistazo, dejaré por aquí el enlace. Y como decía... De hecho, ya no sé si llamarme fansub, ¿eh? Ya no sé si llamarme fansub. Bueno, claro, ya. Tiene ahí sus proyectos secretos que todavía no se pueden desvelar, pero poco a poco, si lo seguís en redes sociales y demás, os iréis enterando. Bueno, chicos, nada, nos ponemos con ello, ¿no? ¿Has hablado un poquito de Rugy Inseta? Pues por ello. Parece... ¿Queréis hacer vosotros un pequeño resumen de la peli o me pongo... lo hago yo? Bueno, esta vez sí, si no hay problema, quisiera hacer Ronin. Venga, venga, venga. Pues, Ronin Z es una película que su trama va de principio, estamos, nos ubicamos en un tiempo que es el... Damos por hecho, porque al final nunca se dan fechas exaltas, de un Japón moderno o de vías a la... Mira, y supuestamente yo tenía entendido que eran 2020. O puede ser. Además, te voy a comentar una cosa en relación de eso, pero bueno, va a hacer el resumen primero. Vale, vale, vale. Sí, se da por hecho por eso, pero... Como tal, en la película no se da una fecha como tal, pero se puede ir suponiendo las cosas. Total, que la primera, lo que es la primera parte de la película, nos vamos mostrando lo que son los protagonistas y tal. Vemos a, vamos a decirlo, nuestro protagonista, que es el... Este señor ya de avanzada edad, que, bueno, está como un poco aislado del mundo ya por toda la... Por cómo ya ha estado, y también vemos una problemática del gobierno japonés que trata de... Ayudar con lo que son los adultos mayores, y nos proponen una solución a eso para... Por lo que se ve en las primeras partes de la película, que es en plan... Poder que los adultos mayores tengan un espacio de comunidad y dignidad, pero sin tener que ocupar el tiempo del resto de personas. Entonces, la película estará girando en torno a esa problemática. No sé qué más se puede decir sin... Tienes que contar lo del proyecto. Claro, hay una... Para solucionar esto que ha dicho Notaruno, del tema de ayudar a los ancianos, ¿no? Y cuidarlos, pues, sin que te quite tiempo a las familias y, digamos, distanciarse un poco de ese trabajo, pues, lo que se ha creado es una especie de máquina que atiende todas sus necesidades. Es una máquina súper inteligente, que le da de comer, los limpia, los atiende, todo el tema médico, una máquina súper moderna y que se va a encargar de todo lo que le va a quitar el trabajo, pues, a los familiares e incluso a las enfermeras, ¿no? Porque tenemos... Digamos que tenemos dos protagonistas. Uno es el señor este mayor, que creo que se llama Jaracawa o Jamacawa. Estoy seguro. Yo estoy malísimo con la nombre. Y una chica que es enfermera, que es la enfermera de este hombre, que es Haruko. Que esta chica es la que se encarga de cuidarlo y está muy preocupada por este proyecto, ¿no? Porque a ella no le convence del todo esto, ¿no? De que se tengan que... Que una máquina se encargue de este hombre, ¿no? Porque una cosa que dice, que creo que es bastante importante, dice ella, bueno, pero sí, la atiende todas estas cosas, pero le da el cariño que necesita este hombre y tal. Esa es la duda, ¿no? Que tiene ella. Y a partir de ahí, pues, la cosa se va a liar mucho, ¿no? Sí, va. Uf. Porque... Y sin decir. Claro, porque hay como dos mitades. O sea, tenemos la primera mitad, que es un poco descubrirnos todo este asunto del proyecto, Haruko y sus amigos, que son enfermeros y enfermeras, y están ahí preocupados por este anciano, y hay un tipo del gobierno que es el que está desarrollando este proyecto y tal. Y luego una segunda parte que es prácticamente una persecución. Sí. Desarrolla película de acción completamente, ¿eh? Aunque no nos olvidemos que creo que de los metades más importantes se desarrollan en esa segunda parte. Sí. Que verdaderamente porque hay unos toques, unos toques de comedia al principio, unos toques de seriedad, pero realmente lo interesante de esta obra, por así decirlo, se desarrolla en esa segunda mitad. Para mi concepto. Sí. Hay que puntualizar una cosa que, bueno, aunque ya sea ahí rozando el spoiler, pero, joder, es que si no... Sí, sí. Podemos hacer algunos spoilers, ¿eh? El tema de esta cama es una cama, ¿no? Como tú dices, inteligente con todo, como autosuficiente a todo nivel. De hecho, incluso... Incluso, ¿cómo diría? Como lujosa, ¿no? Que tiene que... Si teles, que si no sé qué, bueno. La movida es que es inteligente y aprende y supuestamente no es que se atienda a las necesidades de la persona, sino que deriva... La movida es que va a derivar en que va hacia tanto que deriva en atender sus deseos. Sí. Por así decirlo. No llevándolo a ver si no es una cosa erótica. No es una cosa erótica. Estaba hablando de una cosa mayor. O sí. No se ve. O sí. Se diseñó para cumplir todas las necesidades. Las posibilidades que nos pone eso ya. Entonces, claro, ahí pues hay un momento, y teniendo acá su giro tomo de por medio, que la cosa se vuelve... Se complica. Bueno, yo... Sí, sí, comenta, comenta. No, iba a comentar yo como cosa curiosa, ¿no? Para mí ha sido como un... Tengo como una doble historia, por así decirlo, con la peli. Porque esta peli forma parte de la primera ola aquella de pelis de anime que llegaron así como más en serie a España en aquella época, que forma parte, me acuerdo, de la colección esa mítica que yo siempre nombro de VHS que se llamaba Mangamanía. Que en aquella época nadie sabía la palabra anime, lo llamábamos películas manga. Películas manga, sí, igual. Películas manga y... Porque era Manga Films la que lo publicaba. Exacto, exacto. Y lo asociábamos con los cuatro mangas que estaban empezando a llegar a España. Y películas manga. Y aparte de esa colección, Ruyin Zeta formó parte de un doble pase que dio Canal Plus, que fueron Ruyin Zeta y Appleseed. Y eso me lo grabó a mí un... Yo no tenía Canal Plus. Me lo grabó un colega y esa cinta la tenía yo que la reventé de veces que la vi. Y yo era muy, muy, muy pequeño, pero yo ya había visto a Kira. Y me llama la atención porque en aquel visionado, en aquella época, ¿no? El pablete enano de Ruyin Zeta, yo me quedaba mucho con... Sí, esa parte que había dicho es muy divertida y todo eso, pero yo sobre todo... Yo quería hostias de robotos, ¿no? Yo quería robotos ahí en acción, venga. Y ahora le he visto los entresijos que tiene realmente la historia, ¿no? Lo que realmente nos quiere proponer, por así decirlo, ¿no? Le he visto otras cosas, ¿no? Y joder, tío, muy bien. Además que me parece muy buena peli, pero bueno, ya lo vamos desarrollando. Yo la vi... Sí, comenta. Notarud, sí. Vale, mira, mira. Yo la verdad es que me acuerdo aquí en Latinoamérica fue un caso curioso porque si bien en los 90 empezó todo esto, ¿no? Empezaron a saber las películas, pero por ahí 2004, 2005, todas estas películas del rollo Akira se volvieron súper famosas. O sea, bastante... Todo el mundo las hablaba. Me acuerdo yo que me la vi. Una de las escenas que más me quedaba y grabada y de las cuales más me encantaron. Y bueno, una de las cosas que me decantaron por el diseño mecánico fue la parte del Buda. Yo no entendía, la verdad es que de chiquito yo no entendía, no entendía la verdad mucho, ni siquiera por qué los saludaban. Pero me quedé... Una de las cosas que me quedé porque yo había llegado de ver cosas como Titán Simbiónico, Volteby, que también en esos tiempos la volvían a dar. Y claro, ver esa escena, eso a mí me voló la cabeza. Y fue la que se me quedó marcada a mí. Pero ahora que la he vuelto a ver, yo creo que con toda la situación que tenemos ahora, ¿no? Es curioso, es curioso como una película de 1991 también puede aportar cosas al debate que se está dando ahora, ¿no? Para mi parecer. En toda esta situación de la pandemia, porque al final recordemos que, bueno, tanto en Latinoamérica, de poco a poco, y en lugares como en España, al final la población mayor es cada vez más alta. Entonces al final esto es un problema que se tiene que tratar tarde o temprano. Sí, claro. Por ejemplo, en mi país, uno de los problemas son las pensiones, que al final salen de los bolsillos de los ciudadanos, ¿no? Se necesitan a la vez lo que el ciudadano tiene. Con eso tiene que pagar más impuestos y le queda menos, ¿ya? Entonces sí me he sentido bastante identificado con esta película porque al final, si se desarrolla una solución así, quitando la moralidad, muchos estarían dispuestos a hacerlo. Simplemente porque se puede, porque sería como quitarle un peso. Claro, pero eso al final un poco, viendo el tema que tú has dicho, ¿no? Ahora que se está viendo el tema de las residencias de ancianos aquí en España, que han muerto muchos ancianos en residencias, hoy ha salido en la tele, que ancianos que llevaban un año sin ver a su familia y que estaban deseando poder salir y poder abrazarlos y ver a sus nietos que habían nacido y no lo habían visto. Al final un poco lo que trata la peli, ¿no? Que sí, tú puedes tener una máquina muy avanzada, que atienda todo perfectamente, pero el factor humano, el factor de tener una persona que sabe realmente, no es un logaritmo, no es un, yo qué sé, no son datos, sino que es una persona que sabe que tú necesitas esto o que a ti te gusta más que te levanten la persiana por la mañana, tal, este tipo de cosas, pues es importante, ¿no? Y entonces es un poco esa confrontación que hay en la peli, ¿no? La máquina contra el humano, ¿no? Claro, pero de hecho al final, perdón, que de hecho al final se... El autor se decanta, la película se decanta al final por el lado humano si nos damos cuenta de la idea que se desarrolló, ¿no? Sí, sí, sí. Yo recuerdo... Claro, que iba a decir que, claro, es que eso es la idea que propone realmente la peli de fondo, que es lo que digo que he apreciado más ahora, pues hace muchísimos años que no la había vuelto a ver. Y, claro, como sí, vamos a facilitar las cosas tal de esta manera tan guay, pero en verdad deshumanizas, ¿no? Y en el personaje de Haruko lo que vemos es eso, ella está, que además es efemera, pero que está estudiando, ¿no? Sí. Está empezando y tal, entonces está con toda su vocación ahí a flor de piel, ¿no? Y es como, en plan, ella pues le habla al señor, forma parte de su vida y tal, y como de repente es como que no es el camino, ¿no? En plan, eso es lo que más o menos te quiere proponer también, está muy bien. A mí me pasó un poco como a ti, yo la vi hace muchos años, y yo recuerdo, yo no sé por qué, pero siempre he tenido en mi mente como que esta película y Akira estaban como siempre comparándolas, ¿no? Era como Akira y Rojin Z, realmente no tienen nada que ver, salvo, bueno, el rollo que es un mundo así futurista, cercano y tal, pero siempre he tenido en la cabeza esa comparación, ¿no? De Akira y Rojin Z, y claro, será por el tema de Otomo y tal, y creo que también eso en parte le ha podido perjudicar y ha dejado esta película un poco como en un segundo plano, bueno, es verdad que nunca se suele mencionar así cuando hablas de obras de los noventa, de esa época, finales de los ochenta, principios de los noventa, pues te salen Akira, te sale Go in the Shell, te sale incluso otra que, a lo mejor incluso podríamos decir que es inferior, ¿no? Hace mucho tiempo que la vi, todavía tampoco, pero Ninja Scroll, ¿no? Que está muy guay las hovas de Ninja Scroll y tal, no sé si era una película o eran unas hovas, no estoy seguro. Hay un largometraje, no sé si luego tiene unas hovas, pero hay un largometraje. Que es que como que, no sé, a mí al menos me vienen más a la mente, e incluso Appleseed, que tú lo has comentado, y Rojin Z siempre la veo, veigo un poco en un segundo plano, que no se le ha dado el valor a lo mejor que podía tener esa película. Pero yo ahora mismo, si te digo la verdad, hombre, sí que es verdad que puedes hacer esa comparación y tal, casi inevitable al estar Otomo ahí. De hecho, creo que no solo es el escritor, creo que también ha hecho diseños y tal. Pero ahí hay, es que hay ideas que siempre son recurrentes en Otomo, ¿no? Porque vamos a ver cosas como asimilación, es que no quiero decir, ¿sabes? Sí, bueno, no. Hay cosas que se ven, ¿no? El rollo de la máquina asimilando cosas y tal y cual, ya lo ha usado Otomo anteriormente y tal. Pero sí, es verdad que todas las películas que has nombrado, yo creo, ahora mismo, igual, claro, tendría que ver todas. Obviamente, Akira no se puede comparar. Pero creo que Rojin Z igual en animación es un poco inferior, ¿sabes? Porque la animación a veces... Sí, hombre, es verdad que Go in the Shell y Akira son dos topes. Bueno, ahí estamos hablando, claro, de superproducciones. O sea, eso no se puede comparar porque además Akira fue carísima y se nota que no lo fue tanto, obviamente. Que a mí, ojo, que a mí la animación de esta película, a mí me encanta. La animación, los fondos, los personajes, los diseños. Pero sí que tiene ese tipo de fallos muy típicos de la época de que de repente en un frame tiene proporciones diferentes, los personajes, tal. En plan, cosas muy mínimas, pero que los psicópatas nos damos cuenta. Sí, sí, ¿sabes? O sea, ese recolor para las cosas que sabes que van a... Se van a mover. Claro, claro, ese tipo de movidas se notan mucho. Y claro, no lo puedes comparar con una peli de... No me acuerdo de los millones. Incluso la banda sonora. A mí, por ejemplo, la música se me hace un poco repetitiva. Siempre hay una sintonía que la ponen todo el rato y es como... Es cortita la peli, es cortita. Sí, me resulta la música, el tema del sonido, por lo menos la banda sonora no me dice nada. Y en cambio la de Akira es mítica, ¿no? La música de Akira, yo creo que... O de Goji the Shell, ¿no? Lo que pasa también con las bandas sonoras es que las pelis que están en últimos años de década, primeros años de década, no saben a qué década pertenece y no se terminan de... Porque tú tienes a Akira, aunque, sabes, tiene toda su movida futurista, es súper ochentero todo, en plan tal, todos los sonidos. Y esta está como ahí, ahí, quitándose los ochenta y entrando en los noventa. Eso pasa en todos los cines, ¿eh? Realmente, recordemos algo, que estamos en 1891 en Japón. Akira fue un boom, pero fuera de Japón. Fue un boom fuera de Japón. Ellos vinieron a recoger ganancias, fueron cuando llegaron a Italia, cuando llegaron a Estados Unidos, cuando llegó a España, porque como tal el estreno de Akira en Japón fue desastroso. También se vendió mucho con la película. Se vendió mucho también con esa intención de sacarlo de cara a la edad. Mira el rollo de colorear el cómic y tal. Claro, claro, o sea, y entonces, ¿qué pasó? Un proyecto diferente, mucho más grande. Si bien, o sea, no le llevó al cierre, pero aunque hace bastante recorte, las películas que salieron se nota bastante, pero se nota bastante, que no querían arriesgarse tanto como a tira. Sí, es verdad. Y creo que este es un muy buen ejemplo. Tampoco puede. Que no está mal hecho. Claro, no, no. Si de todas maneras, de hecho, lleva razón Fermento ahí, de que, claro, puede quedar un poco a la sombra y tal, pero es que es esta y todas, ¿no? A mí yo es que con Akira no puedo, es mi película favorita del cine en general, o sea que, pero esta peli tiene su propio rollo, te cuenta su propia historia, no necesita de otras cosas. Está muy bien como un entretenimiento único. Cumple muy bien, ¿sabes? Y vamos, es recomendable al 100%. En la parte de esa que decimos de la persecución, es que es súper divertida, tío. Y tiene cosas muy entrañables, cosas que llaman la atención. Tiene una cosa que ha dicho Anotaru, ¿no? Delante del tema de la comedia. A mí me parece que es, la película es como una especie de comedia, pero agridulce, ¿no? Porque es, todo el rato, son situaciones absurdas, los personajes también son incluso un poco, casi como caricaturas, ¿no? El tipo este que quiera, que es el director del experimento, que está como de los nervios, ¿no? Porque quiere sacarlo adelante. El tío, en el fondo, tiene una buena intención, porque él lo hace realmente porque quiere, pues, quitar ese trabajo a la gente y que los ancianos también estén bien, pero como que ha perdido un poco el norte, ¿no? Y tiene sus momentos así, sus encontronazos con Haruko y tal. Y hay como mucha comedia, ¿no? Incluso el propio anciano, que nos tendría que dar bastante pena, hace incluso ciertas acciones así que te hace gracia, ¿no? Que se le cae la baba. Es gracioso, es gracioso. Sí, sí, sí. Es el preinuyasiki. Sí, sí. Tiene como... La referencia es buena. Y tiene como eso, es una especie de comedia... De comedia... De comedia... Agridulce, ¿no? Un poco... El drama de, al final, que es un anciano que está en sus últimos días, que está solo y tal. Y a su vez, el tema de, pues eso, ¿no? Los personajes que están como una regaera, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de los personajes, ¿no? Porque hay una buena cantidad de personajes y a mí lo que me llama la atención es que están como un poco desquiciados todos, ¿no? O sea, los Haruko y sus amigos se meten ahí por la noche dentro de un sitio donde están haciendo un experimento super... O sea, un proyecto secreto tal, muy protegido y quieren boicotearlo por la cara. Luego los viejecitos a los que cuidan... Son buenísimos esos personajes. Son los mejores, tío. El grupito de ancianos hackers que... Es que son los mejores, tío. Sí. Esa es la mejor parte de la película. Yo me estaba riendo un montón, tío, con el cargo, tío. Son muy buenos, ¿no? A mí me... Sí, sí, sí. De esa hora lectura había algo que me guste de la película. Ahora, claro, ahora que la he vuelto a rever, es este... ¿Cómo te cuenta una historia seria? Porque al fin y al cabo no deja de ser un tema serio. Pero con... Pero de tal forma que no te sientas incómodo, que no se sienta pesado, que fluya el tema bastante. O sea, cuando tú te pones a ver, te han encontrado la situación, te han expuesto. ¿Cómo piensan en el estudio? Tu eres la situación y te ha llevado unas risas. Pero es que yo creo que... Un manejo de Dios muy bueno, ¿eh? Yo creo que más que una comedia reduce, como decís, es quizá un pequeño drama con un poquito de... Pero es que un poquito... Un poquito no. Es que hay bastante comedia, ¿eh? Es que incluso el propio final es casi... Casi cómico, ¿no? La situación final. Pero también tiene su... No, sí. Su mensaje y su mica tiene eso, ¿no? Y su... Claro, claro. Puede sobrecoger, ¿eh? En plan de... ¿Sabes? También yo le he visto dos... Tengo... Cuando la vi de pequeño y tal, que como ahí sí que hacía yo esa comparación con Akira. El final me encanta, ¿eh? Por cierto. El final es buenísimo. Me encantó en su momento y me ha encantado esta vez. Y claro, yo decía... ¡Buah! ¿Esto qué es? ¡Bum! Y esta vez sí lo he visto más de la manera divertida y entrañable, ¿no? Pero joder, qué bueno, tío. Qué bueno. Me gusta mucho. O sea, ¿quién no queda impactado con ese Buda? O sea, por favor. Y lo mejor no. Y lo mejor es... A mí me quedó una duda, ¿eh? O sea, ya que esto es un poco de spoiler, pero si están viendo esto me imagino que por lo menos ya conocen, conocen o ya se han visto la película. Así que me perdonarán. Pero el gato... O sea, una de las cosas es que... El gato se lleva algo al final, ¿no? Sale como del robot y se lleva algo en la boca. No sé qué. Esto es a lo que me refiero. A una persona. Porque come ese gato gigante, macho. Pero, uy, no. Es que, mira, lo que yo... Porque recordemos que lo que nos... Ya les digo. Terada, el señor Terada, recuerden que la primera escena que vemos es con el gato. Y de hecho, su esposa... Escuchamos... Sí, sí, bien. La primera interacción es obviamente con estos abuelos hackers que le dicen a la enfermera que haga la voz de su esposa, ¿no? La enfermera le dice que la esposa es el familiar que más cariño le tiene, ¿no? Y hacen la voz de la esposa para que él responda. Pero, justo cuando... Recuerden que cuando el gato entra, que no sabemos qué hace ahí dentro, ¿no? En la máquina. Entra. Es cuando ya la propia máquina empieza a desarrollar esta personalidad de la esposa. Y casualmente, la primera toma que vemos, además de... Claro, el Buda, ese gran tonto, es al gato. No sé, yo creo... Es un buco loco, pero yo creería que lo que es el alma de la esposa, ¿no? Puede estar o en el gato o dentro de lo que tenía el gato, porque si... Nos enfocan varias veces que el gato lleva algo dentro de la boca, ¿no? Sí, lleva algo en la... Un cordón, algo. Es muy posible. La única vez que no lo vemos es al final de la película, o sea, que ya está el gato normal, ¿verdad? El gato normal, pero no vemos ese objeto. Es muy posible, sí. Sí, además, siempre se le da una connotación así muy esotérica a los gatos y tal, y el rollo del budismo. Claro, es que por eso lo digo. Es que por eso lo digo. En el budismo, los gatos son unos agentes muy importantes. Yo creo que esa era la vuelta que nos querían dar con la película y reafirman que al final, por muy máquina que sea, ese lado humano es irreemplazable. Ese calor humano no lo puede igualar una máquina. Y el tema de la... Hemos hablado un poquito ya de la parte técnica, ¿no? Como han dicho ustedes, del tema del color y eso, pero la verdad es que la animación hay escenas muy chulas, sobre todo en esa segunda parte de la persecución esta de la cama que se quiere escapar a la playa y tal. Hay escenas muy chulas, ¿no? Cuando vas sobre los raíles, que se ve muchísimo trabajo de animación, además animación de esta elaborada, ¿no? De animar un montón de piecitas de una cosa que tiene cables, que tiene circuitos, que tiene... No sé. Eso es muy complejo, tío. Esta vez yo aprecio... Lo que tú decías, ¿no? Yo aprecio esta vez más la parte técnica de esta película que cuando yo la vi hace mucho tiempo no me... O sea, no me disgustó, pero lo que te decía, ¿no? Estaba con esa comparación de, bueno, Akira tal, bueno, tampoco es tan buena esta, ¿no? Pero ahora sí que me fija en esos detalles y creo que tiene cosas de animación muy chulas, muy curradas, ¿eh? Claro que sí. Pero papá. De hecho, yo no sé si ustedes sabían, pero generalmente cuando este tipo de películas, ¿no? Y más antiguas, se saca la versión Blu-ray, trae, para incentivar a la compra, se traen varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en Gundam fue una entrevista donde se mostraba cómo fue todo el proceso de animar las cosas, de casillas en la serie y tal. En Running Z fue, nos dejaron la banda sonora, nos dejaron un libro de arte y lo más curioso es en el libro de arte nos muestran cómo todos los diseños mecánicos que me parece, y todas las, estas escenas de atención, por ejemplo, la de la cama que va por los raíles, ¿no? Sí. Fue animada, fue animada junto por pum, o sea, pedazo por pedazo, todos los pedazos que vemos que estaban desprendiendo independientes, no siguen, independientes, claro, no siguen una misma, una misma, no siguen una repetición, sino que está animado completamente, ya, o sea, se mueven, si uno no se pone a analizar, están en esa parte concretamente, porque en esa parte también se dice en este libro que es la que más, más atención prestaron a los detalles, porque si vemos, recuerden que para hablar a la esposa, al secretario este, se sale un teléfono y todo, que tenían, otra cosa curiosa es que tenían varios diseños y uno era el teléfono de Superman, que obvio, por novia razones, fue un chiste interno, pero por novia razones no salió. A mí me hizo gracia cuando sale como una lata así de estas con gafas de sol, estas que se movían y bailaban, ahí empiezan a hablar con eso, está bastante guay. Y luego, lo de los abuelos, hackers esto, también es un poco una reivindicación, de bueno, son personas mayores, pero que todavía pueden hacer cosas que son válidos y tal. Está dando todo el rato la película puntitos de eso, ¿sabes? Claro que pueden ser viejos, pero no están seniles. Una persona que tiene su edad, pero el conocimiento y la experiencia la sigue teniendo. Oye, el mejor hacker. Sí, es buenísimo. La pandillita y el otro también. O sea, uno es el hacker y el otro decía que era abogado, otro que no sé qué y están ahí en plan... Mira, la mejor parte para mí fue cuando logran al final el otro se pone a seleonar, el otro se quita una gafa y se pone a leer un libro y el que más me gustó era el secretario. No sé si era insulina o qué. Ah, pues no lo he... Pero se me... El que decía que era abogado, ¿no? Ah, sí, sale con el suero así pinchado. Es verdad, verdad. Está muy guay la peli, la verdad. Yo creo que es lo que habéis dicho, es una película así ligerita que tampoco tiene... No tiene mucho misterio, tampoco que sea la novena maravilla, pero que se deja ver muy bien, que es muy divertida y que tiene también su mensaje. O sea, que también es muy... Hace poco he leído un manga de... El último manga que han publicado aquí en España de Inuyasano, la antología de Inuyasano, y una de las historias es un poco parecida a esto, porque va sobre un futuro cercano en el que hay tantos ancianos ya que el gobierno dice que no se pueden hacer cargo de ellos, ¿no? Entonces lo que van a hacer es crear una especie de residencia, pero que prácticamente un sitio cercado, Amurallado, en el que van a ir todos los ancianos y están allí a partir de los setenta y tantos, ochenta años, y allí se quedan muy bien atendidos y súper cuidados, ¿no? Y entonces pueden optar por quedarse allí hasta que se mueran o por hacer un examen e intentar reinsertarse en la sociedad, pero si suspenden ese examen se les lanza de nuevo fuera a la sociedad pero sin nada, o sea, van desnudos y no son considerados personas, o sea, de hecho que puedes incluso matarles y nadie te puede decir, no te puede hacer nadie nada, ¿no? Y está muy chula ese relato de Inuyasano que normalmente hace otro tipo de historias, ¿no? más así y tal, más deprimentes y adolescentes en sus movidas y me ha llamado el tiempo que digo, mira, es un tema un poco parecido, ¿no? En plan de cómo deshacernos de los ancianos, ¿no? De hecho, a ver, yo una de las cosas que me parece así menos consistente, ¿no? De la peli por como, pero creo que es porque, joder, dura tan poco que tampoco se meten en explicarte mucho, ¿no? En plan, vale, este proyecto es para reducir gastos y tal porque hay una sociedad súper envejecida y demás, ¿no? Y está chupando todos los recursos, pero ¿cuánto va a valer una súper cama de esas para cada viejo? Y lo que eso necesita, entonces, claro, pensamos, este hombre que quiere, lo hace por ayudar, pero bueno, el hombre que es, digo yo que querrá vender su máquina, no sé, ¿sabes? Pero no hay una explicación realmente si el pavo realmente tal o quién paga eso o tiene que pagar la sociedad, entonces, ¿cuánto va a valer? ¿sabes? No te lo terminan de explicar. ¿Di, Notaro? No se te escucha. ¿Escucha? ¿Escucha? Ahora, ahora, ahora. Ahora, vale, lo que te decía era que recuerda que llevaba un reactor del, pero... Un reactor, es un reactor nuclear, de verdad. Y que tiene, bueno, si tenía una movida que incluso, ¿cómo era? Que si tenía una fuga nuclear, tenía una movida para el caro de hormigón y se quedaba viejo adentro. O sea, efectivamente, ¿no? Y recordemos, o sea, la película, hay puntos que realmente no les interesa probar, porque, por ejemplo, la familia, vemos en los flashbacks una niña de Terada y su mujer, ¿no? Sí. Pero no sabemos nada de ella. Yo pensaba que al final iba a ser, ¿sabes? Porque no me acordaba muy bien de la película, yo pensaba que era la enfermera esta, era la hija. ¿Ya? Tú ya me la has ido. No, es la hija, claro. Y al final se queda en nada. Dice entonces, muchas veces, la familia nos ha autorizado hacer esto, tal, nos ha autorizado utilizarlo como para experimentar lo de la cama con él. Y yo pensaba también, digo, bueno, pero en algún momento a lo mejor va a salir la familia o los amigos de Haruko o Haruko van a ir a ver a la familia, van a pedir que hagan algo. ¿Quién demuéstralo? Claro, el por qué, si la habían pagado, yo sé, ¿qué había pasado? ¿Por qué habían autorizado que hicieran eso con su padre? Y cuando salió la niña en ese flashback también pensé, digo, ah, mira, pues lo han puesto el flashback porque ahora nos pondrán a la niña y a la adulta explicando el por qué quiere o por qué ha cedido a esto, ¿no? Y es verdad que no, no se molestan en explicar ciertas cosas, tampoco veo muy necesario darle muchas vueltas porque si se ponen a darle vueltas seguramente acabaría siendo... Si lo digo, lo digo más bien como un poco de coña, ¿no? En verdad a mí no me hace falta que me explique que no me hace falta. Yo me entretiene y me parece divertida y con lo que han pensado para tal, me parece bien, sé que nos tiene una cosa... O sea, si son detalles, son detalles, pero al final no... Son detalles, pero al final no influyen en la calidad de la película. Sí, sí. Y la otra movida que iba a decir, porque lo que he dicho antes de que se desarrolla en 2020, creo, no 100%, creo que lo he sacado porque Lavos tiene el Blu-ray y me parece que lo reseñó y ahí me parece que pone... Ah, pone el 2020. Puede ser, puede ser. Que es 2020, me parece, me parece. Entonces, una cosa que me llama mucho la atención es cómo imaginaron los ordenadores en el futuro, en plan, porque los hackers tienen un Pentium 2, ¿sabes? Están ahí con... Y con disquete, con disquete. Y yo diciendo, mamá mía, y hackean la virgen ahí, ¿sabes? Y dices tú, madre mía, pero luego imagina una máquina aquí que no sé qué, ¿sabes? Es curioso. De hecho, entran cuando, en un momento dado, entra el hombre este con el ayudante, el que ha desarrollado el software y tal, y entran ahí donde están los ancianos y sacan dos disquete y se los llevan y dices, ven, llévatelo como para a ver qué hay ahí, ¿no? No hay ni un mega de información, ¿eh? Todavía ni se había pensado el USB de esa época. Mira, algo curioso de toda esa época, algo curioso de toda esa época, es que siempre, o sea, todas las historias, mangas, anime, es lo mismo. Un disquete salvaba el universo. Yo me acuerdo que en, ojalá algún día le hagan animación, que es Gundam Crossbone, la llave, la llave de la resolución del conflicto era un disquete que tenía la información de Amor o Rey. Era un disquete que tenía la información de todas las batallas. Un disquete, un disquete, un microfilm que era muy de los 70 años. Un microfilm, tiene el microfilm secreto. Bueno, pues, no sé, ¿queréis añadir alguna cosa? Yo creo que le hemos dado un repasillo a la peli, que tampoco es cuestión de esto de alargarlo. ¿Queréis añadir algo más? Pues que no lo haya visto a día de hoy y le guste este rollo, le guste el anime, tal igual. Yo creo que es que ni siquiera te tiene que gustar un género en concreto. Sí, porque podemos catalogarlo como ciencia ficción, pero bueno, que no es necesario que te guste la vida porque es muy ligerita. Claro, y además es divertida y tal, y si te gusta lo que han desarrollado luego más tarde y tal, los genios del medio y tal, pues muchos beben de estas cosas y tal, y siempre está bien verlas. Es divertida, es entretenida, no está de más verla, es un ratín. Yo la recomiendo 100%. Mira, lo bueno de esta película es que es ligera, como Luis me dice, es un centón, no tienes que saber nada más y listo. Y además, yo sí le doy un valor más agregado porque si uno es fanático de esto y no se ha visto aquí en ninguno de estos trabajos, pues mal vamos. Mal, mal. Pues mal vamos. Pero bueno, yo todavía no me digo conocedor, yo todavía no me digo conocedor porque yo creo que es una palabra muy grande, pero el que se diga conocedor y estas obras no las haya visto, vamos a verlas. Pues muy bien, yo también las recomiendo, es muy divertida, trata un tema que te puede hacer reflexionar y lo que hemos dicho, no se deja ver muy bien, es muy dinámica. Así que lo vamos a dejar por aquí. Si alguien la ha visto o quiere comentarnos algo porque nos lo deje por aquí abajo, en YouTube, en Evox, o donde sea. Y gracias a Donut y a Notaru por estar hoy aquí charlando un ratillo. A vosotros. Igual, gracias por la invitación. Pues nada, chavales, nos vemos en la próxima hora del Mochi. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete!